Bueno, pues, buenos días, primero que nada, y pues gracias a los organizadores y patrocinadores que organizan este evento. Y bueno, sí, nuestra charla se llama Diario de un CAO en el Frente de Batalla, que es un CAO. Un CAO es la persona responsable de dar soporte, pues, a los clientes en cuanto a soporte tecnológico en el área de informática. Entonces, pues, bueno, vamos a iniciar. Más adelante les vamos a estar explicando un poquito más de lo que hace un CAO, que en este caso, pues, nosotras y demás, ¿vale? Bueno, pues, mi nombre es Paola Torrijos, como ya lo mencionaron anteriormente, tengo cuatro años de experiencia en el sector de TI. Soy ingeniera en sistemas computacionales. Egresé del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Cómputo. ¿Cómo fue que elegí estudiar sistemas computacionales? En realidad creo que ya iba un poco encaminada. Ya la había llevado como en preparatoria además. Y desde muy pequeña, pues, iba a clases de computación. Entonces, yo creo que más que nada fue eso. Ya iba un poquito encaminada. Sí que no fue sencillo, debo admitirlo. O sea, no es sencillo. Pero, pues, me gustó mucho la sensación que tenemos cuando algo que no es sencillo, que nos cuesta mucho, funciona, ¿no? Como esa satisfacción es muy padre. Entonces, pues, continué de más. Después, este, comencé mi primer empleo como por el año 2018, que fue en el desarrollo web. Todavía continuaba estudiando de más. Entonces, pues, me di cuenta de dos cosas, ¿no? Una, aparte de que tanto en la escuela como en el trabajo no hay muchas mujeres. O sea, sí que las hay, pero no hay muchas. Ese es un punto. Y lo segundo es que las bases que tenemos en la escuela sí son únicamente bases. Porque afuera hay un montón de cosas que nosotros todavía podemos aprender, conocer. Hay muchísimas herramientas que, pues, nos sirven, ¿no? Además, pues, en el área de tecnología, pues, las tecnologías continúan evolucionando. Entonces, al final tenemos un montón de cosas por aprender, por saber y demás, ¿no? Posteriormente conocí Edicom, una nueva área. Ya no me fui directo al desarrollo web, sino que encontré otra, que era para el intercambio electrónico de datos, ¿no? Edisoftware. Entonces, esta área igual me gustó. Es una área muy diferente a lo que yo ya había conocido, que era el desarrollo web. Sí que se necesitaban los conocimientos que, en este caso, pues, en cualquier sector de tecnología, que saber de bases de datos, obviamente la lógica de programación y demás. ¿Aquí qué pasó? Aprendí muchas cosas nuevas también. Aprendí más sobre los protocolos de comunicaciones. Continué desarrollando esa lógica de programación, que, pues, ya había desarrollado quizá en la carrera, en mi primer empleo y demás. Pero, pues, continué reforzándola, ¿no? También algo importante que quiero mencionarles es que, pues, aprendí un poco sobre cómo comunicarme mejor, tanto con mi equipo como con los clientes y demás, porque para mí fue un reto muy, muy grande. Porque, pues, no soy mucho de hablar en público, así, soy un poco penosa, tímida, además. Entonces, pues, fue un reto enorme, este, pues, comunicarme, tanto con mi equipo y, sobre todo, pues, con los clientes, porque no vas a hablar con el cliente de la misma manera que con los demás que conocen, pues, el área de tecnología. Igual, continué mi crecimiento siendo, pues, pasé al área de soporte, que es para soporte preferente básico. Es un área que nos prepara para llevar cuentas más grandes. Entonces, en esta área, pues, igual, ya tenía que tener los conocimientos que previamente, pues, tuve cuando inicié en consultoría. Y, pues, igual, el trato con el cliente, ¿no? Ser empático, esas habilidades sociales que, pues, necesitamos para, pues, ayudarlos, para darles soluciones. Y, pues, obviamente, para que ellos igual sepan el problema, o sea, darles el problema de manera que ellos entiendan la solución y, pues, ser súper rápidos, ¿no? Y, pues, nada, actualmente estoy, este, igual como preferente, pues, internacional. ¿Qué tiene de diferente? Que ya llevamos, pues, cuentas más grandes. Las instalaciones son más complejas. Y, pues, lo mismo, ¿no? Tenemos que dar soluciones al cliente, pues, de manera rápida, obviamente eficientes, que sean eficaces. Y, pues, nada, por supuesto que preocuparnos por ellos. Bueno, ahora voy a continuar con, bueno, a continuar, Dafne. Bueno, pues, yo soy Dafne Aguilar. Como mencionaban, también he tenido la oportunidad de participar en este foro anteriormente. Yo soy egresada de Unitec. Salí de la carrera en 2014. Y la verdad es que Dicom me encontró hace dos años que tuve la oportunidad de estar aquí. Les compartía un poquito más del contexto. Y es que dentro de los 100 mejores promedios estuvo el mío en mi generación. Y me hablaron de Dicom. Dicom me adoptó y desde entonces creo que me ha dado de los mejores regalos que he tenido en la vida. Cuando yo llegué a Dicom, entré con un grupo de 17 personas. Éramos 17 personas tomando la capacitación. Y hasta la fecha son personas que más allá de compañeros de trabajo se han vuelto parte de mi familia. Es algo que no tengo cómo agradecerle a Dicom porque al final, pues, todos somos parte del mismo mundo tecnológico. Pero nunca te sientes fuera de lugar. O sea, siempre te arropan de alguna manera. Y ese es el regalo más bonito que yo tengo hasta el momento. Yo entré a Dicom como consultor EDI. Trabajaba en el área de consultoría. Tuve líderes de proyecto. Desarrollábamos aplicaciones, como decía Pau. Y después se presenta la oportunidad de llegar a CAO. CAO es el centro de atención al usuario. ¿Vale? Esa es como tal la definición. Ay, perdón, la definición completa de lo que son las siglas de CAO. En 2018 tuve la oportunidad de asumir el rol de preferente básico, que también es parte de la preparación de un técnico de alto nivel. En 2019 tengo 40 cuentas a mi cargo, que son cuentas internacionales, compañías bastante grandes, que al final requieren soporte en la herramienta, en las aplicaciones y en el intercambio electrónico, que es a lo que se dedica Dicom. Desde una orden de compra hasta una factura, un aviso de embarque, un aviso de pago. Y además lo hacemos a nivel mundial. Entonces igual puedo tener cuentas de Centroamérica, de Guatemala, de Costa Rica, como tengo también una de Países Bajos. Entonces tenemos presencia a nivel mundial. Y a partir de este año tengo la oportunidad de estar trabajando como Key Account Support Manager. Eso quiere decir que tengo, además de mis cuentas, seis personas a mi cargo. En el equipo de México soy la única persona que ejerce como mujer este cargo, esta figura. Y la verdad pues me llena de orgullo el poder compartirlo con ustedes y compartirlo también con el resto del equipo, ¿no? Porque pues no solamente es crecimiento mío, es la manera en la que yo he podido crecer a lo largo de la empresa, a lo largo de mi experiencia. Y a partir de este año tengo la capacidad y la misión de poder llevar a seis personas a buen puerto. Ok. Bueno, este es un poquito más del contexto de qué hace Edicom. ¿Vale? Edicom hace soluciones para aplicaciones de intercambio electrónico de información. Lo que les comentaba ahorita. Desde una orden de compra, hasta una factura, un aviso de embarque, transacciones internacionales, pedidos, catálogos de productos, todo aquello que se pueda manejar vía electrónica, que además se ha presentado de una manera mucho más sencilla, que era parte de la misión por la cual yo estudié Ingeniería en Sistemas, que era presentar soluciones a la vida diaria. Lo podemos hacer y además con un solo clic, que es lo más bonito de todo, ¿no? Que todo se vuelve súper rápido, súper automático y el mandar un correo es lo mismo que mandar una orden de compra porque tarda el mismo tiempo. O sea, ya no tienes que esperar a que llegue por medio de papiro, por medio de papel. O sea, puedes hacer transacciones con cualquier persona del mundo. Estos son algunos de los países que actualmente maneja Edicom. Es donde podemos hacer intercambio electrónico de información. Hay países que todavía no tienen la capacidad de hacerlo, pero bueno, es un factor súper importante y súper grande en cuanto a porcentaje mundial. Si se dan cuenta, es pues casi la mitad del mapa, si no es que la mitad del mapa. Y estas son como tal las oficinas en donde tenemos presencia. En España, que es la empresa española, es donde tenemos más sedes, pero bueno, estamos en presencia mundial. Tenemos un montón de oficinas también en Latinoamérica y eso nos ayuda a poder tener mayor interacción con los clientes de todo el mundo y de cualquier idioma prácticamente. Bueno, vamos a continuar con la misión y valores. La misión de Edicom, pues no va a ser solo de Edicom, sino que también va a pasar a ser nuestro de alguna manera. Entonces, pues nuestra misión es prestar los servicios de calidad necesarios para nuestros clientes. Obviamente, si Edicom se preocupa por nosotros, siempre se ha preocupado por nosotros, por nuestro desarrollo profesional, nos da esa oportunidad de crecimiento. Los valores que todos tenemos en Edicom, pues son los mismos, o sea, todos estamos comprometidos, tenemos la constancia, la excelencia, refuerzo, respeto, responsabilidad. Sobre todo porque lo que queremos es ofrecer soluciones. O sea, ofrecer soluciones y satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, pues sí, para esto sí tenemos que ser súper organizados, tenemos que tener nuestras metas muy claras y, pues bueno, saber que sobre todo todo lo que queremos conseguir, pues requiere un esfuerzo, ¿no? Para poder llegar a la excelencia, esa excelencia que pues está buscando tanto Edicom como nosotros, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es en el frente de batalla. ¿Qué es lo que hacemos en esta área? Bueno, pues nuestro objetivo es ayudar al cliente, sobre todo con sus dudas, incidencias que puedan tener, consultas y pues obviamente de alguna manera muy rápida y sobre todo pues eficiente, ¿no? Igual continuar monitorizando pues las aplicaciones que tenemos y demás y pues sobre todo pues poco a poco mejorar el rendimiento de los productos que ofrecemos y pues la efectividad, ¿no? De los mismos. Ok. Y yo les voy a compartir un poquito de lo que hace un Key Account Manager. Como les comentaba, además de tener cuentas a mi cargo, que soy parte de un soporte preferente y que es mi responsabilidad que todas esas instalaciones estén funcionando al 100%, un Key Account Manager tiene la capacidad de liderar un equipo. Esto quiere decir que tengo a ciertas personas a mi cargo que necesitan de mí y yo de ellos para que el equipo funcione y que hagamos que las aplicaciones pues en conjunto sigan evolucionando, ¿no? Al final es formar parte de un equipo de trabajo que siempre tenga esa disposición de ayudar, de intervenir, de ofrecer una perspectiva distinta. Sabemos perfectamente que dentro de un equipo no todos pensamos igual y puede haber diferencias, pero esas mismas diferencias son las que nutren al equipo. Son esas diferencias las que te hacen crecer y las que te plantean soluciones distintas de lo que en realidad a lo mejor tú habías considerado, ¿no? Y de alguna manera el poder potencializar que la gente tome esas decisiones pues también te llena un montón esa satisfacción de ver cuando dicen, oye, tengo que tomar una decisión A o B y se ponen la camiseta y yo creo que con la A y hasta el final, o sea, nos morimos en la raya. Esa es la parte más bonita que me ha tocado trabajar, al menos este año que tengo esa posibilidad de tener a personas con muchísima comunicación, con muchísimo potencial, con ganas de aprender, con ganas de crecer y con ganas de que al final se desarrollen profesionalmente y personalmente, como decía Pau, ¿no? Son características de comunicación súper específicas que necesitas para poder estar en un centro de soporte. Todos somos clientes y a todos nos ha tocado llamar en algún momento a algún sitio de soporte y qué rico es sentirte apapachado y que la gente se borde tu problema y te diga, oye, tú tranquilo, no pasa nada, yo te ayudo. Eso es parte de lo que hacemos en CAU y de lo que hacemos en Soporte y pues al final sí somos la primera línea de batalla. Es donde el cliente recae siempre primero con nosotros, ¿no? Buscando ayuda, buscando a quien le brinde una mano. Entonces, Pau les puede compartir también un poquito más de lo que es ser Soporte Preferente para que también bajo sus palabras ustedes tengan esa perspectiva. Sí, bueno, pues igual, lo que decía DAP, al final Soporte Preferente, sí que estamos ayudando al cliente, sí que tenemos que ser súper rápidos. En Soporte Preferente, como les comentaba, tenemos ya cuentas un poco más complejas, ya instalaciones más grandes y demás. Entonces, aparte de que gracias a los conocimientos que ya habíamos adquirido, pues se nos hace un poco más fácil buscar y demás, encontrar el error. Sí que tenemos que tener esa empatía en comunicarle al cliente pues sus, los problemas que se tienen, las soluciones y demás de la mejor manera posible, porque pues sí, ¿no? Al final tenemos que ponernos en su lugar. Dice DAP, todos somos clientes, sí, todos somos clientes, entonces tenemos que contestarles, tenemos que darles la respuesta, soluciones y demás, como nosotros esperamos que a nosotros nos traten, ¿no? Entonces, por ahí también va la cosa. Sí, está muy padre dar Soporte Preferente, porque igual, continuamos conociendo gente, ¿no? Es un soporte internacional que al final tú sigues conociendo personas no solo de tu país, sino ya tienes contacto con personas de otros países, ¿no? Colombia, Perú, Costa Rica, de todos los países, ¿no? Entonces, pues al final eso nos llena a nosotros también porque pues seguimos aprendiendo de las demás personas, ¿no? Y mejoramos nuestro nivel de comunicación, tanto con el cliente como con nuestros compañeros, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso también es muy bueno. Bueno, esta sección son las tecnologías que utiliza Edicom. Edicom tiene su propio software, ha desarrollado su propio software y se ha basado en todas esas tecnologías que ustedes pueden ver. Entonces, igual, si alguno conoce de esas tecnologías y demás, yo creo que sería una buena oportunidad para postularse, si en el caso de que requieran, que quisieran postularse, son muchas tecnologías que están en vanguardia, entonces que pues ustedes ya sabrían, ¿no? Podrían mejorar en ese aspecto y demás. Ok, bueno, estos son algunos de los beneficios que tenemos como parte de la familia. Son beneficios que, más allá de la parte profesional, pues como persona agradeces. Tener un seguro médico y saber que tienes esa certeza de que si algo pasa puedes utilizarlo. La parte del horario remoto, del trabajo remoto, un plan de carrera, crecimiento profesional, la parte de la retribución económica. O sea, siempre hay algo en beneficio de los empleados. Y eso es algo que también, pues como empleado agradeces. O sea, ellos ponen de su parte, tú pones de tu parte, y al final, pues todos funcionamos para el mismo objetivo, que es seguir creciendo y seguir siendo parte de la misma familia, ¿no? Creo que una parte bien importante que mencionaba hace un ratito es la parte del team building. Es algo que nos ha hecho crecer y que nos ha hecho ser mucho mejores como equipo y como empresa. El desarrollo profesional de carrera es que siempre estás en potencial crecimiento. Todo el tiempo están tratando de capacitarte. Si necesitas un curso, lo pides y lo buscan. O sea, siempre tienes algo que aprender. No hay momento en el que no haya nada nuevo. Todos los días es algo nuevo. O sea, aprendes una nueva programación, un código que no habías visto, una condición distinta. O sea, por más chiquito que sea, como decía Pau, son cositas que te van nutriendo, ¿no? Cositas que van potencializando tu propio crecimiento. Y, pues, somos parte también del compromiso social. Edicom está preocupado siempre por participar en este tipo de eventos. Es el tercer año que nosotros participamos en Dev Day for Women. Es el segundo año que yo participo. Este año invitaría a Pau a que se sumara conmigo a la causa. Somos parte de una empresa que está preocupada por el medio ambiente, por reducir el uso de papel, por siempre tener una causa o un motivo por el cual luchar de manera social. Mucho más allá de un tema particular, siempre hay algo social en lo que estén involucrados. Y Pau nos puede contar un poquito más de las actividades del team building. Sí, bueno, la verdad es que son actividades muy padres. O sea, nos sirven mucho para conocernos. Y ahorita con lo de la pandemia igual, pues, no vimos las caras de muchos de los empleados de Edicom. Pero estas actividades nos sirven muchísimo porque, pues, al final los vemos, ¿no? Nos vemos, nos conocemos en otro aspecto que quizá no es tan laboral. Sino ya conocemos más a las personas como personas, o sea, que les gusta, que no les gusta, además. Entonces, yo siento que esto hace que igual nos unamos más. O sea, nos unamos como equipo, como empresa. Y, pues, tener esa confianza, ¿no? Esa confianza con nuestros compañeros, de platicar, de más. Y no únicamente verlo en el aspecto laboral, ¿no? Verlo también de que ahí tenemos, pues, más compañeros que nos pueden ayudar en algún aspecto, ¿no? En algún aspecto personal y demás. Entonces, yo creo que son actividades que nos ayudan mucho a crecer, pues, personalmente, ¿no? Tanto personalmente como profesionalmente porque, al final, pues, nos sentimos cómodos trabajando con ellos y demás. Ok. Y este año Edicom está nominada como una de las 100 mejores empresas para trabajar en España y como best place to code en México. Estas nominaciones se hacen, en parte, por los empleados y las votaciones que nosotros como empleados hicimos. Y, pues, es una empresa que nos ha dado muchísimas satisfacciones, tanto profesionales como personales. Aquí hay dos testimonios de dos de los compañeros de las oficinas de México. Y, pues, creo que son opiniones compartidas en todo sentido. Bueno, para terminar, pues, nuestra charla, queremos compartirles esta frase que todo es posible si nos esforzamos y nos enfrentamos a nuestros miedos. Sobre todo porque siempre vamos a tener ese miedo. O sea, ese miedo no se va a quitar. O sea, vamos a tener siempre el miedo entre cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir contra ese miedo. O sea, ir más allá. Que el miedo no nos freme, que no nos detenga, sino que nosotros tenemos que continuar, ¿no? Y seguir esforzándonos y esforzándonos para continuar, pues, creciendo, para obtener los resultados que esperamos. Ya sea personalmente, profesionalmente, pero esforzándonos. Ok, aquí también van a poder encontrar nuestras redes sociales, bueno, las redes sociales de la empresa. Las de nosotras también están o van a estar ahí disponibles para que las puedan consultar en caso de que necesiten algo. Y, pues, estamos a su total disposición. Agradecemos muchísimo su tiempo. Y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto la podemos contar. ¡Gracias!